¡Urerejía! El GT World Challenge en pura energía y la carrera en Valencia, España. El día sábado culminó con la victoria del Ferrari número 53 de Pierre-Alexandre Jean y Wies de Paus. Ahora sí estamos con el informe de la carrera 2 en Valencia. Así es Fabián, tenemos definición de campeonato por si acaso en esta competencia aquí en el circuito Ricardo Tormo en Valencia. Estamos observando las imágenes de la carrera 2. Ya comenzaron las acciones. Atención, rápidamente toma la primera posición el Mercedes número 88. Pero cuidado, lo persiguen por detrás el Audi 25 y el otro el Audi 32, el rojo del equipo Team WRT. Sigue la primera plaza el Mercedes 88. Está jugándose el título el Mercedes de Timur Bobulavski y Rafael Marquielo que inició desde la pole position. No pierde esa primera posición por detrás. Ya estaba recuperando el Audi número 32 que es líder del campeonato, el de Charles Witts y Dries Van Horn. Y atención, comenzaron las acciones. Hernando se va alejando el Mercedes. Exactamente, y miren por detrás en la panza tenemos al auto de Valentino Rossi que está allí tratando de eludir por la parte interna a sus rivales. Bueno, Rafael Marquielo está entonces a los mandos del auto y por detrás lo persigue el Audi 25 de Patrick Niederhauser que la carrera anterior en Hockenheim logró la victoria. La historia es diferente aquí porque por supuesto estamos en un nuevo circuito y encima tenemos lluvia. Impresionante Hernando va a intentar todo Dries Van Horn en ese Audi 32 para acercarse al Mercedes 89 de Rafael Marquielo. Es la batalla prácticamente por el título. Ambos autos y bueno los pilotos que tienen se han destacado mucho en este campeonato 2022. Vamos adelante, la carrera, hay muchas banderas amarillas Fabián y algunos equipos también que han aprovechado de hacer cambio de gomas. Reiterarles que el título está en juego en el global del GT World Challenge Europa. Exactamente entre el Mercedes 89 de Marquielo y Bobulavski y el Audi 32 de Charles Witts y Dries Van Thorn. Se van a los boxes Hernando, sale primero Charles Witts por detrás del Mercedes 89. Veremos qué pasa Hernando en esta parte de la competencia a falta de 24 minutos para la culminación. Así es amigos, tenemos ya ahora 23 minutos para que bajen la bandera cuadros. Atención, ahí tenemos al Audi 25. Está allí buscando recuperar posiciones. Se trata de Aurelien Panis que está junto a Patrick Niederhauser en esta competición del equipo Saint Deloc Junior Racing. Estamos aquí en el circuito de Ricardo Tormo en Valencia y volvemos atención a la pelea por la punta. Ahí está Charles Witts, alguien lo pasó. Atención Hernando, el Audi número 11 lo pasaron a Charles Witts. Se sube allí Short Hots que esta vez estaba compitiendo por Audi. Nos vamos más adelante Hernando a 20 minutos para finalizar. Perdía más posiciones el Audi 32 con pérdida de potencia. Ahora era adelantado por uno de los Porsche. Exactamente Fabián, era el Porsche 54, así es que logró el adelantamiento en pista. El auto perteneciente a Adrian Liener y Christa Angelhart. Y atención Hernando, a tres minutos para el final se acerca el Audi número 25 al Mercedes 89 del piloto Timur Bobulawski. Ahí está la batalla por la punta en las últimas vueltas. Timur Bobulawski está, atención, tratando de tapar todos los espacios. Aureli Empanis que viene allí en el Audi 25, ustedes lo ven. Preocupación y tensión en los boxes amigos por las últimas vueltas aquí en Valencia. Ahí está, atención, le pone el Mercedes. Pero cuidado, rápidamente el Audi intenta adelantarlo por fuera. No lo consigue, lo bloquea muy bien. Bobulawski es increíble el manejo de este piloto que a lo largo de esta temporada nos sorprendieron con tres victorias. Ahí está, otra vez de nueva cuenta el Audi. Busca los espacios Fabián. Aureli Empanis, el francés, ahora va nuevamente a la carga contra Timur Bobulawski. Lo tiene prácticamente atrás. Se viene el francés a gran velocidad con el Audi. Escapa el Mercedes 89 de Timur Bobulawski que necesita la victoria para seguir en la pelea por el título. Se acerca cada vez más el Audi de Aureli en París. Trata de encontrar el espacio allí para adelantarlo. Exactamente Fabián, un punto desequilibrante. Sin duda la sección de las curvas donde los autos deslizan. Obviamente el piso está mojado. Y cuidado, Charles Witts está en la tercera colocación y está descontando en las últimas vueltas. Ahí está, nos queda un minuto. Mirad cómo están de parejo los dos. Bueno, el sensor debe tener algún fallo porque es imposible que tengan un segundo de diferencia Fabián cuando están cruzando casi juntos. Bueno, a ver, ahí está. Bueno, sí, sé lo cierto, el sensor no falla, pero sigue la persecución el piloto Aureli en París. Atención, Bobulawski sigue con el Mercedes 88 resistiendo al Audi 25, amigos. Estamos en la última vuelta aquí en Valencia. Y lo que te dije Fabián, ahí está por detrás el Audi rojo de Charles Witts. No se da por vencido, va a la casa de Bobulawski. Mientras contenía a Bobulawski se venía rápido el auto de Team WRT. Impresionante, Hernando. El Team de Bélgica se vino con todo. Estaban ocupados peleando por la punta el Mercedes 89 de Timur Bobulawski. Que se olvidaron del equipo WRT que ahora se viene con todo. Y atención, Aureli Empanis intenta el adelantamiento, pero Bobulawski le cierra muy bien la puerta. Oh, increíble, le puso el auto ahí, amigos, en la curva. Y cuidado, ahí está Charles Witts rápidamente. Está tratando de adelantar a Aureli Empanis. Es increíble, lo logra por fuera. Lo logró, lo logró. Lo logró Charles Witts, se lo comió al Audi 25. Ahí se viene el número 32 del piloto de Bélgica, Charles Witts. Y ahora lo tiene a Timur Bobulawski. Tiene más velocidad el Audi número 32. Bobulawski se defiende con todo, Hernando. Trifulca, amigos, en la punta, aquí en Valencia. Ahí está Charles Witts, intenta adelantar y finalmente lo consigue. Pasa Timur Bobulawski, increíble, en la curva. Espectacular Charles Witts, qué adelantamiento fenomenal que hizo el piloto del Audi 32. Y festeja allí el equipo el adelantamiento, porque se viene la línea de meta, se viene la bandera cuadros. El Audi 32 hizo la última vuelta. Espectacular de la victoria. Y Timur Bobulawski, que intenta no perder la segunda posición, allí lo presiona. Lo pasó, atención, a Aurelien Panis. Increíble, amigos, la finición en la última vuelta, en la recta final. Ahí está cruza la primera posición, Charles Witts gana aquí en Valencia. Segundo lugar para el Audi 25 de Aurelien Panis. Y el tercer lugar es para Timur Bobulawski. Y miren la emoción y la tensión que había en los boxes. Y ahora se convierte todo ello en un festejo. Increíble, Fabián. Y vamos, tenemos más carrera, atención, aquí está el argentino. Ezequiel Pérez Compán con la máquina 90 en el Mercedes, destellando las luces. Ahí está el argentino increíble, tarea que se lleva en la victoria en la Silver Cup con el Mercedes. Y Luis Vargas Maldonado por detrás. El venezolano con el McLaren, también con las luces encendidas. Qué gran carrera, Hernando. Espectacular definición por la victoria en la última vuelta. Y estas son las posiciones de la carrera. Dos en Valencia, Charles Witts y Dries Van Thorn en la primera posición. Segundo puesto para el Audi número 25 de Aurelien Panis y Patrick Niederhausen. Y terceros Timur Bobulawski y Rafael Marquielok en el Mercedes 89. Bueno, algunos puntos ayudarán, ¿no? Pero, amigos, de eso les platicamos enseguida a todos. Porque el título se definirá en la última carrera que será en Barcelona. Antes dejame mencionar que el argentino, como lo dijimos, Ezequiel Pérez Compán junto al alemán Fabián Schiller. Fueron de la quinta colocación en la general de la carrera y ganaron por la categoría Silver Cup. Mientras que por detrás tuvimos al McLaren de Manuel Vargas Maldonado allí cruzando en la sexta posición. Bueno, ¿dónde quedó Valentino hoy? No fue la carrera de Valentino después de hacer el top 5 en Hockenheim. Bueno, abandonaron, no lograron competir. Y aquí el momento de júbilo, la celebración. Ahí está Charles Witts y Dries Van Thorn que lograron la victoria. Y la última vuelta es increíble, amigos. De terceros a primeros. Sí, sí, sí. Y bueno, aprovechando que Timur Bobulawski estaba soportando a Aurelien Panis. Momentazo, carrerón, amigos, que tuvimos. Aquí en Valencia. Gracias por regalarnos estas carreras. Bueno, Fabián, ¿cómo quedaron las posiciones de la Spring Cup? Fue la última fecha de la Copa Springs. La siguiente será en Barcelona. La Endurance Cup. La final de esa serían campeones de la Spring Cup. En esta temporada, Charles Witts y Dries Van Thorn que pelearon hasta el último por lograr ese título. 135.5 unidades para ambos. El Team Belga. Segundo lugar y subcampeones por la Spring Cup tenemos a Timur Bobulawski con Rafael Marquielo en el Mercedes. 111.5. No les alcanzó el tercer lugar. Pero bueno, pelearon hasta el final. Y cierran el podio de la temporada en Spring Cup. Simon Gacher y Christopher Hayes con 67 unidades. Felicitaciones para los pilotos. Así las posiciones de la Spring Cup. El campeonato de pilotos después de esta última ronda que se disputó en Valencia. Ahí está. Y bueno, este es el momento de la celebración del campeonato por la Silver Cup. Ahí está Ezequiel Pérez con Punk que está con el overall negro y plateado. Y ustedes ven en su tobillo o debajo de su rodilla la bandera argentina. Junto a Fabián Schiller en el Mercedes estuvieron ellos. Lograron la victoria por la escudería Matpanda Motorsport. Increíble. Felicitaciones Ezequiel. Bueno, vamos a hacer un mayor seguimiento en las próximas carreras de los latinoamericanos en el torneo. Y esta es una victoria muy importante para él. Cruzó quinto en la general y fue ganador de la Silver Cup. Y ahí está su auto. Oh, este está claro. Con el Panda allí. Bueno, gran festejo del argentino. Primera victoria en esta temporada 2022 con el Mercedes de la escudería Panda. El Mercedes 90. Bueno, después de la celebración obviamente que acompañan muy bien unos asados. Amigos, así disfrutamos con ustedes los mejores momentos de un carrerón que vivimos. Aquí la Race 2 del GT World Challenge en Valencia. La última ronda del campeonato. Atención, será en el circuito de Cataluña. Aquí en España, en Barcelona, del 30 de septiembre al 2 de octubre. Y los mejores momentos los tendrán aquí en Pura Energía. ¡Pura Energía! ¡Pura Energía! ¡Pura Energía! ¡Pura Energía! ¡Pura Energía! ¡Pura Energía!